Si tenés tu Biblia, me gustaría que la puedas abrir en el libro de Juan, capítulo 9. Y tengo el honor y el privilegio de poder compartir la Palabra de Dios con ustedes en esta noche. Seguramente me van a acompañar en las pantallas. En el libro de Juan, capítulo 9, es una historia súper conocida. Soy un fiel lector de los milagros de Jesús, de su paso por la tierra, lo que Jesús generaba cuando veía una necesidad. Lo que Jesús generaba cuando había tal vez una enfermedad, algo que había que hacer, una necesidad. Soy un fiel lector de eso. Y cada vez que leo un milagro de Jesús, siempre salgo desafiado y con alguna revelación nueva. El libro de Juan 9 nos cuenta una historia donde Jesús se encuentra con un hombre que era ciego de nacimiento. Y si me podés acompañar en el relato, la Palabra de Dios dice de la siguiente manera. Mientras caminaba Jesús, vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre? le preguntaron sus discípulos. ¿Fue por sus propios pecados o por los de sus padres? No fue por sus pecados ni tampoco por los de sus padres, contestó Jesús. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Debemos llevar a cabo cuanto antes las tareas que nos encargó el que nos envió. Pronto viene la noche cuando nadie puede trabajar, pero mientras estoy aquí en el mundo, yo soy la luz del mundo. Luego escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva y lo untó en los ojos del ciego. Le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloe. Siloe significa enviado, decir conmigo enviado. Entonces el hombre fue, se lavó y regresó viendo. Esta es la historia de un hombre que era ciego de nacimiento. Una persona que había nacido con una imposibilidad en su vida. Algo con lo que cargaba desde que nació, pero un día se encuentra con Jesús. Un día Jesús en uno de sus viajes se encuentra con él, ve la necesidad y hace un milagro. Bastó encontrarse tal vez unos minutos con Jesús para que su vida cambiara para siempre. Bastó un encuentro con Jesús para que su vida vuelva a tener propósito. Solo bastó un encuentro con Jesús para tener un nuevo comienzo en su vida. A partir de ahí su vida cambió para siempre, porque un encuentro con Jesús lo cambia todo. Yo no sé cómo llegaste a este lugar, seguramente hay muchísimas realidades representadas. El año 2020 no ha sido un año fácil para todos nosotros y sé que tenemos las mejores expectativas sobre este año 2021. Por eso estamos acá creyéndole a Dios por un nuevo tiempo para nosotros. Pero a lo mejor venís arrastrando, cargando ciertas cosas. Tal vez todas las cadenas durante hace muchos años te planteas la misma meta todos los años y siempre la tenés que repetir porque no se cumple, no se cumple, no se cumple. Yo estoy convencido que en este sexto día de la cadena hoy nos vamos a volver a encontrar con Jesús. Con el Jesús resucitado, aquel que lo cambia todo, aquel que sana, aquel que restaura, aquel que liberta. No sé vos, pero yo tengo mucha fe de que hoy nos vamos a volver a encontrar con Jesús, que nuestra vida no va a ser la misma y aquellas cosas que parecían muertas, Dios hoy vuelve a soplar vida. Quiero decirte que no es casualidad que estés acá, estás en una atmósfera de fe, estás creyendo por milagros. Milagros, Dios conoce tu necesidad, Dios ve tu corazón, Dios conoce tu realidad y algo nuevo Dios va a hacer en nuestras vidas hoy. No sé cómo cruzaste esas puertas, lo importante es que hoy estás acá adentro. Quiero empezar el relato enfocándome en lo que hacen los discípulos. Los discípulos caminaban con Jesús, se encuentran con esa persona que tenía una necesidad y quiero que le prestemos atención a las preguntas que ellos hacen. Ellos le dicen, Jesús, ¿por qué nació ciego este hombre? Fue por sus propios pecados o por los de sus padres. Es decir, los discípulos estaban buscando explicaciones o buscando el por qué esa persona estaba pasando esa realidad en su vida. Creo que todos nosotros en momentos difíciles, en momentos de dificultad, en momentos donde pasan ciertas cosas que no las tenemos en nuestros planes, nos preguntamos el por qué. ¿Por qué Dios me pasa esto? ¿Por qué Dios lo otro? ¿Por qué me toca a mí y a mi vecino no? ¿Cuántas veces nos hacemos esas preguntas porque queremos saber por qué nos pasa a nosotros eso? Tal vez nos pasamos todo el 2020 con este común denominador, todos preguntándonos por qué tenemos que estar encerrados en casa, por qué esto, por qué lo otro, por qué muere gente, por qué el virus, por qué. Y a veces podemos tener la misma reacción de los discípulos de centrarnos en buscar una explicación o un por qué a lo que había sucedido. Otras veces nos pasan ciertas cosas como, no sé, tal vez hacemos estos planteamientos, como decimos, Dios, yo estoy haciendo las cosas bien, estoy caminando bajo tu voluntad, estoy haciendo, como decimos nosotros, las cosas bien, pero me pasa esto, me pasa esto, otro. Muchas veces podemos estar caminando en la voluntad de Dios, en el centro de la voluntad de Dios y sentirnos crucificados, si no preguntémosle a Jesús. A veces que tenemos tantos por qué en nuestra vida y hacemos tantas deducciones, estaba ahí, el hombre tenía una necesidad, pero los discípulos deciden enfocarse en por qué esa persona estaba así. ¿Será por los pecados de él? ¿Serán por los pecados de sus papás? Otro de los puntos en los que los discípulos se enfocan es en decir, ¿fue por sus pecados? ¿Fue por algo que él hizo? ¿O fue por algo que hicieron sus papás? Es decir, se enfocan no solo en el por qué, sino en su pasado. ¿Cuántas veces conocemos personas que no pueden avanzar en la vida? Que tienen cosas postergadas en la vida que les impiden avanzar por elecciones, por cosas que pasaron, elecciones que hicieron los demás sobre su vida, que ni siquiera tienen la culpa, pero afectan directamente en la vida de las personas. ¿Cuántas veces arrastramos tantas cosas en el pasado o arrastramos tantas malas decisiones que nos impiden avanzar? A veces podemos encontrarnos con personas que ni siquiera tuvieron la culpa de la realidad que les toca vivir porque personas afuera hicieron elecciones sobre su vida, dañaron, pero déjame decirte una cosa, aunque la herida no fue tu culpa, la sanidad, la decisión de ser sano, es tu responsabilidad. Aunque las elecciones de los demás, aunque las personas de las elecciones de los demás, las decisiones que hayan tomado los demás sobre tu vida, aunque vos no tengas la culpa, tu futuro y las decisiones que vos tomes en el presente son tu responsabilidad. A lo mejor hay elecciones que tomaron los demás sobre tu vida que ni siquiera vos tenés la culpa porque estaba dentro de tu entorno, pero las elecciones y las decisiones que vos tomes en el presente son tu responsabilidad. Y nos encontramos con los discípulos ahí preguntándose por qué le pasa esto y concentrándose también en el pasado de esa persona. ¿Será que pecó? ¿Será que es culpa de sus papás? Pero en vez de enfocarse en el Maestro, en el Mesías que caminaba con ellos, en decirles, Dios, Jesús necesita un milagro, deciden preguntar por qué y enfocarse en su pasado. Ahora, lo que me encanta de Jesús es que es un revolucionario porque Él no tiene que darle tantas explicaciones, nace una gran elaboración teológica sobre el porqué. Le dice, muchachos, tranquilo, tranquilo. Acá nadie pecó, Él no pecó, ni sus papás tampoco. La razón es para que todos puedan ver el poder de Dios en la vida de esta persona. Es decir, para que el poder de Dios sea tan evidente es evidente que ese milagro, que esa situación pueda ser de testimonio para todas las personas que lo rodean. Lo que quiero animarte en esta noche es que puedas cambiar tu mentalidad humana de preguntar por qué y cambiarla por la mentalidad de reino. Es hora de dejar de preguntarnos el porqué para poder empezar a creer en que Dios pueda hacer un milagro sin tantas preguntas. Le voy a decir algo que a lo mejor suena un poco fuerte, pero quiero confrontarte con esto. Los que no tienen fe piden respuestas a los porqué, pero los valientes piden milagros. Yo sé que hay valientes en esta noche y hoy es una noche de milagros. Es hora de cambiar nuestra mentalidad humana, de lógica, de razonamiento y empezar a creer en un Dios que hace cosas sobrenaturales, en un Dios que tiene nuevos comienzos y un Dios que puede obrar un milagro en cualquier situación, en cualquier realidad, en cualquier circunstancia que estamos viviendo. Yo no sé la situación por la que estás pasando, no sé lo que está cruzando por tu cabeza en este momento, pero esa situación quiero decirte que no es el final de la historia porque saldrás listo para caminar en las promesas que Dios prometió sobre tu vida. Sos hijo, sos escogido, sos perdonado y sos llamado para ver grandes milagros de Dios en tu vida. No sé si alguien lo cree en esta noche. Quiero entrar en el milagro propiamente dicho. Jesús, ve tu necesidad. Jesús, conoce lo que te está pasando. Jesús, conoce tu realidad. O sea, me imagino la situación ahí, el ciego tal vez al costado del camino marginado por su situación y se encuentra con Jesús, una persona que nació con una imposibilidad en la vida, que lo cargó durante muchísimo, durante mucho tiempo. Pero Jesús lo ve y hace barro, hace lodo con su saliva y se la unta en los ojos. O sea, no usó ni siquiera una botellita de agua, usó saliva. Imagínate el tamaño del... Para hacer barro con eso. Pero Jesús decide hacer barro, se lo unta en sus ojos y le dice, mirá, anda, caminá, lavate en ese estanque y vas a hacer saldo, vas a hacer sano. Yo me imagino la situación del ciego ahí. Toda la gente mirando alrededor eso, uno que escupía, hacía barro, le ponía coso y el otro, y el ciego caminaba con barro en la cara hasta un estanque. Me imagino la gente alrededor pensando, si este ya era ciego, ahora está el loco. Muchos de nosotros, tal vez, si estuviéramos en la situación de esa persona y tuviéramos que caminar con un escupitajo de barro en nuestros ojos, tal vez abandonaríamos esa caminata al estanque. Porque en la lógica, en lo racional, me imagino, me pongo en lugar de esa persona diciendo, a ver, Jesús, ok, todo bien, pero ¿qué es lo que tiene ese barro milagroso? ¿Por qué tengo que ir caminar hasta allá, que me vea toda la gente, si me podés sanar acá mismo, acá nomás me podés sanar de una, sos Jesús? Lo que pasa es que tantas veces, y con esta simple historia, yo creo que Jesús es tan claro, es tan simple, y todo se resume a esta siguiente frase, confía aunque no veas. Confía aunque no veas. Tal vez muchos abandonaríamos el proceso de caminar al estanque. A veces no logramos vencer ciertas batallas en nuestra vida, tal vez pequeñas, tal vez grandes, porque decidimos abandonar el proceso, porque no nos bancamos la forma de actuar de Jesús en nuestra vida. Tal vez pasamos tanto tiempo preguntándonos el por qué a tantas cosas, en vez de pedirle a Dios por un milagro. En vez de pedirle a Dios que bendiga, que haga algo nuevo en nuestra vida. Lo que quiero decirte en esta noche, y quiero que levantes tu mano, es decirte no te atrevas a renunciar, cuando las cosas aparentemente no salen como vos esperabas. No te atrevas a tirar la toalla, porque aparentemente el proceso está siendo tan difícil, o el momento de incertidumbre que estás pasando, no te da paz para seguir avanzando. Me encanta esta historia, porque Jesús no se centra en el por qué, ni en su pasado, a Jesús le interesaba lo que Él iba a hacer en su vida, a Jesús le interesaba su futuro, a Jesús no solamente le interesaba su sanidad, ¿por qué? Yo digo, ¿por qué usó saliva para hacer barro? ¿Cuál era la necesidad? En la saliva llevamos ADN nosotros. Cuando Jesús unta ese barro con su saliva, lo que estaba diciéndole a esa persona, o lo que le estaba intentando transferir tal vez, y nosotros en la lógica no nos vamos a dar cuenta, es, ok, no solo quiero sanarte, sino quiero darte una nueva identidad. Quiero darte mi identidad. Ya no vas a ser más el ciego, ahora sos mi hijo. Y como hijo, hay promesas de Dios para tu vida. Lo que pasa es que cuando nosotros fuimos una vez, Jesús fue y volvió como dos millones de veces. Esa situación que podemos decir asquerosa del barro con la saliva, no era nada más y nada menos que devolverle la identidad, que devolverle un nuevo comienzo a esa persona, y decirle, hay algo más para tu vida. Seguí caminando, seguí avanzando, anda, lávate esa cara, enjuve esas lágrimas, porque hay un nuevo propósito para tu vida. Sos hijo, sos escogido. Mi intención esta noche es que vuelvas a creer en milagro. El versículo 7 me encanta, le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Y Siloé significa enviado. Entonces el hombre fue, se lavó, y regresó viendo. Levanta tu mano allá bien en alto, y quiero que te entusiasmes un poco, quiero decirte. Es hora de sacudirse el polvo, es hora de lavarse la cara, es hora de jugar esas lágrimas, y es hora de volverle a darle a Dios el control y las riendas de nuestra vida. Quiero decirte que si crees, verás la gloria de Dios. Saldremos de esta semana de cadena de ayuno y oración, caminando en un nuevo tiempo, porque ese estanque significa enviado. Es decir, él salió enviado como un testimonio vivo del poder de Dios en su vida. Quiero decirte que vamos a salir de este lado, llenos del poder de Dios, para contagiar a otras personas, para confrontar este sistema anti Dios, para llevar, no sé, amor, sanidad, a personas que lo necesitan, seremos instrumentos de Dios, porque el mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos, vive dentro mío y vive dentro tuyo esta noche. Esa persona no fue más la misma, salió enviado a reflejar lo que Dios había hecho en su vida. Iglesia, cita con la vida, quiero decirte que los mejores días vienen por delante. No te estoy vendiendo un falso positivismo, ni tampoco buenas vibras, como se dice en la calle, te estoy hablando que hay promesas de Dios para tu vida. Hoy estamos en una atmósfera de fe, hoy estamos creyendo por milagros, y al que pide, recibe, se os dará. Solo bastó un encuentro con Jesús para que su vida cambiara por completo. Solo bastó un encuentro con Jesús, no sabemos el tiempo, tal vez fueron cinco minutos, diez minutos, no lo sabemos, pero yo estoy convencido que hoy tendremos un encuentro con el Cristo resucitado, que nuestra vida no va a ser más la misma, que dejaremos los por qué atrás, que dejaremos tantas cosas del pasado atrás, y seremos valientes para pedir milagros en nuestra vida. Me gustaría que pueda subir el aire, equipo de adoración vamos a ministrar juntos. Quiero que te pongas de pie. El ciego recibe un cambio por completo en su vida, y ahora es enviado a reflejar el poder de Dios, lo que Dios había hecho en su vida como testimonio. La gente alrededor, me imagino la situación, se preguntaba, ¿este era el ciego que tal vez estaba al costado del camino? ¿Este era el ciego que siempre estaba ahí? ¿Es él? ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó en la vida? En ese momento llegan los fariseos, ahí todos los religiosos, dicen, ¿qué pasó con vos? Una persona, un hombre que se llama Jesús vino y me sanó, pero ¿cómo si Jesús no puede sanar los sábados? Y empezaron a hacer tantas críticas ahí, decirle, pero Jesús es un pecador, y me encanta la actitud que tiene el ciego. Dice, esperen, señores fariseos, queridas autoridades respetadas, yo no sé si ese hombre es pecador o no, yo no sé lo que dicen sus libros de reglas, yo no sé, no tengo la menor idea, lo único que sé es que yo era ciego y ahora puedo ver, lo único que sé es que yo era un marginado y ahora tengo una nueva identidad sobre mi vida. Yo no sé cómo la gente te miraba antes, yo no sé con cuántas cosas venís cargando, pero quiero decirte que la gente no te va a reconocer por lo que hiciste, sino que la gente te va a reconocer porque el poder de Dios, el Cristo resucitado, vive en tu vida. La gente no te va a reconocer por decisiones que tomaste antes. Hoy salís con nueva identidad, con nuevas fuerzas. Dios, levanta tus manos, abre nuevas puertas y caminaremos nuevos caminos. Si hay alguien que lo crea, quiero que diga amén. Iglesia, me quedan dos minutos. No vinimos a esta cadena, hay una oración, no somos parte de esta semana para preguntarles por qué a Dios. Vinimos acá con la convicción de que Dios va a hacer un milagro en nuestra vida. Quiero decirte que hoy nos vamos a volver a encontrar con Jesús. Hoy nos vamos a volver a encontrar con el Padre porque un encuentro con Jesús lo cambia todo. Un encuentro con Jesús cambia el llanto en alegría, la tristeza en gozo. Tal vez viniste cargando tantas cosas sin fuerza. Él renueva tus fuerzas, levanta tus manos, te da un nuevo propósito, te dice, hey, seguí confiando, seguí creyendo. No sé cómo fue tu 2020, pero tu 2021 caminarás en mis promesas. No sé si todo va a ser colombiano, pero con Jesús en el corazón seremos capaces de caminar y de saltar cualquier obstáculo que venga. Es hora de tener fe, de dejar los porqué del lado y ser valientes y pedirle a Dios por un milagro en nuestras vidas. Viene a decirte, y esto me soltaba Dios esta mañana, el 2020 ha sido un año duro. El 2021 es de incertidumbre. Sí tenemos fe porque estamos acá creyendo que algo bueno Dios va a hacer, pero es incertidumbre. No sabemos si vamos a ir así, con el barrijo, si no van a vacunar, si no va a crecer otro ojo con la vacuna nueva. No sé qué va a pasar. La incertidumbre está. Pero la última vez que abrí mi Biblia, tengo una buena noticia para darte. Quiero que levantes tu mano. La palabra de Dios dice, mi presencia irá contigo todos los días y te daré descanso. Te lo voy a repetir de nuevo. Mi presencia irá contigo todos los días y te daré descanso. Quiero decirte, no sé cómo pasaste ese 2020, pero la presencia de Dios nos acompaña. El Espíritu Santo camina con sus hijos. Algo bueno y algo nuevo Dios va a hacer en nuestra vida. Su presencia camina con nosotros. No dará descanso. Caminarás y no te fatigarás, dice el Señor. Camina con fe, emprende. Créele a Dios por un milagro grande en tu vida. Hay una necesidad en tu casa. Créele a Dios porque algo bueno y algo nuevo Dios va a hacer en tu vida. Si ese es el Dios que vos crees, si ese es el Dios que vos adoras, quiero que dé la mayor ovación a Dios en esta noche. Con gozo, con alegría, algo nuevo Dios va a hacer en esta noche. Amén. Amén.